hola 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 como están mis seguidores sean bienvenidos una vez más a otro vídeo de su canal criadero don alfredo parejito que saben que yo lo que ando sacando colores ese hijo de ella de esa parejita ahora vamos a mostrarles lo que son nuevos colores de tórtola tórtola risueña o tórtola turca o tórtola de collar las nombro de esas maneras porque saben que aunque sea la misma en algunos países la llaman por nombres diferentes hay países que le llaman tórtola risueña mientras que hay otros donde le dicen tórtola de collar y en otras le dicen tórtola collarines y en otros le dicen tórtola turca o torcazas de collar bien entonces vamos a mostrarles lo que son los nuevos colores amigos es bueno saber que nadie cuida lo suyo mejor que su dueño y yo cuando empecé a mejorar encontré sus pichones tirados ahí los subí de nuevo al nido que apenas estaban con los ojos cerrados ya vemos que están emplumando ya gracias a dios y miren hay un dato importante que yo quiero que ustedes lo vean mi gente miren esa es la hembra la que está ahí esa es la hembra esa hembra la compré yo en Lomina antes de la pandemia la veo una veterinaria para allá para los migos ese es el mar cualquiera que se fija que no se queda detenidamente dice hembra también por la sencillez de esa tórtola pero por el conocimiento que ya uno tiene uno determina que el mayor lo digo eso porque muchas veces hasta nosotros como creadores con mucho conocimiento no podemos equivocar no es que se me ha pasado el caso pero le digo porque nadie es perfecto hay hombres que hoy en día se equivocan con otro hombre y creen que una mujer ustedes saben cómo que está este mundo ya que están los hombres se disfrazan y al final los hombres disfrazados parecen más mujeres que la misma mujer le digo por cómo anda el mundo pero eso es en otro sentido si usted se equivoca con eso que no será con una ave que desde un punto de vista son aves tienen la misma casi la misma característica entonces le digo porque no podemos juzgar que todavía yo no me he recuperado al cien por ciento para estar dándole el calor que merecen mis aves no olviden suscribirse darle me gusta compartir activar las notificaciones y dejar sus comentarios gracias